Es importante poder jugar estos tres partidos en Estados Unidos para también ir evaluando también a algunos jugadores jóvenes que nosotros estamos insertando en el primer equipo. Seguir con la continuidad y el trabajo con los demás jugadores que ya han estado con nosotros. Sabemos que va a ser partido difícil porque enfrentamos a rivales de jerarquía.